El rey pide que su reina los consienta desde que salga la luna hasta que nos amanezca El rey pide que esta noche es a lo que jugaremos La regla del juego es que cumplas con tu cuerpo mis deseos El rey pide que tu ropa lentamente caiga al suelo Quiero exclusivo acceso al espectáculo precioso de tu cuerpo El rey pide que lo bese sin censura de norte a sur viaje en mi cuerpo eleva mi temperatura Con caricias de cien grados soy materia disponible para todas tus locuras El rey pide que su reina los consienta desde que salga la luna hasta que nos amanezca Después de tocar el cielo y dormir entre los brazos de la más preciosa reina El rey pide que lo bese sin censura de norte a sur viaje en mi cuerpo eleva mi temperatura Con caricias de cien grados soy materia disponible para todas tus locuras El rey pide que su reina los consienta desde que salga la luna hasta que nos amanezca Después de tocar el cielo y dormir entre los brazos de la más preciosa reina El rey pide que su reina los consienta desde que salga la manta Pronún mis脱 LUETRI En su nombre enany estoy peinal de los brazos de mi liquidación Gracias por ver el video.